Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para Tripero A mi fecitamos con un nuevo video gente, jugamos contra Tigre Juega la vuelta el lobo de Marcelo Méndez, el euro lobo Amigos, nuevo partido, partido que es recontra clave para ganar Perdieron todos los equipos que están ahí arriba dentro de todo O sea, el caso de Huracán, Instituto Bueno, recién perdí boca, pero perdí con Racing Pero bueno, sacando Vélez y Racing después perdieron todos los que están arriba Así que es clave para ganar y seguir afianzándonos ahí en la cima Quiero agradecer antes que nada a toda la gente que me saludó por mis 18 años Les agradezco que toco ahora en serio por todos los saludos y por todo el apoyo Muchas, muchas gracias Y nada, agradecerles en serio por todo el cariño, se lo agradezco muchísimo Estamos a nada de los 20.000 suscriptores, creo que estamos en 17.800 o por ahí Así que nada, si se rompen el botón de suscripciones y si llegamos a esos 20k El objetivo es 21.000 antes de que termine el año, pero bueno, primero vamos por los 20k Así que eso gente, esperemos ganar, la verdad que mucha ansiedad, mucha ganas de ganar Y nada, que dejen, no saben lo clave que será ganar en el día de la fecha Así que eso gente, vamos con la intro, vamos luego carajo, vamos ¡GOL! 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 ¡GOLAZO! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡GOL! ¡GOLAZO!Entro que tiró ¡GOL! 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 ¡GOLAZO! Bien Norby, bien, bien Norby Que bien, me como lo durbio al coso pa Al lateral, mira Que bien, se lo come el arquero me parece también eh Si, puede ser Que bien, que bien, que bien Que bien pintado también Aparte que haga goles, Mirasco Si, Mirasco, si, si, si Bien, Mirasco Yo entendí lo que hice, pasa que no lo entendí a Baldo A Baldo no pico nunca No, no, no Juego de memoria, pasa, yo juego igual así de memoria Entiendo lo que quiso hacer No, no, pero para, posta, posta Posta que, entiendo lo que quiso hacer No, pará, te lo digo en serio Pará, pará, fuera de jodas No, 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 pará, te lo juro Que bien pintado, que jugador completo que es Que te iba a decir Que buena incorporación la de pintado Hace rato que no clavamos un... Terrible Lateral, este... Como es? Aparte, no tuvo, desde que yo creése no tuvo un partido malo Es... Que bien, que bien, que bien Pégale Probale Bien Che, iba re bien, si, si, si Al ángulo iba Iba muy bien Seguiro Bien, Shaka 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 Cómo pasó, madre De puta madre que lo parió Bien, Marcos Bien, Marcos Bien Qué mal parado que habíamos quedado Sí, que bien que... Pasa que no sé quién quedó pagando que era en el medio y... Sacala 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 Ay, pensé que era un golazo Pensé que era un golazo Menos mal Uno, Cupión Yaca Ah, no, Fernández Ay, que no te pase pintado Bien, Ledesma Sacala Sacala, sacala Bien, Ledesma Bien, Ledesma Qué bocha que sacó Toda, toda Toda ya de... Eh... Que la... Lo hacía Lo había dormido re bien Eh, Ratu Bien, Ratu Bien, Ratu Bien igual, bien igual Termina Lola Bueno, no sobró nada No, no, no me gustó el primer tiempo No me gustó Estamos de... O sea, estamos defendiendo bien Lo bueno que se gana Es lo importante Que se mantiene el resultado Muy efectivo Gente, trae el primer tiempo Vamos con el segundo Vámonos luego, carajo Ay, la concha de la lola Sí, se venía... Se veía venir Sí Se veía venir Se venía venir Vamos, gimnasia, dale Esa gimnasia me parece que fue... Estábamos cuidando demasiado el resultado Sí, está muy dormido Muy, muy, muy... Teníamos muy juntas atrás La pelota en el medio No la agarrábamos Sí ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Allá, allá, Castillo! ¡Ahí está! Qué bochón Ay, Salazar, querido, de mi corazón ¡La puta madre! Qué bocha que le metió Castillo Terrible Un tres dedos terrible Mirá qué bocha que le metió No... Qué mal que le pegó, boludo No, su... No, 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 no... ¡Trompeta! 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 ¡Ay, Dios mío! Qué mal que le estás pegando la pelota Qué mal que le estás pegando la pelota Qué mal que le estás pegando la pelota No tenemos... Tengo una pelota No, no tenemos juego tampoco, viste, no... ¡Ay, cómo pasó! ¡Bien, Ledesma! ¡Bien, Ledesma! ¡Bien, Ledesma! ¡Bien, Marcos! ¡Bien, Ledesma! Qué bocha que sacó, boludo Dios mío, no paramos a nadie Qué noche hoy, eh No, no paramos a nadie No paramos a nadie Cerralo, Xhaka, cerralo ¡Bien, Xhaka! ¡Muy bien, Morales! ¡Muy bien, Morales! Terminó Terminó ¿Cómo votaste este partido? Es un partido que tenés que ganar Pero escuchame Como jugó en gimnasia Sí, ya sé, ya sé Como jugó en gimnasia Hoy realmente ganó un punto No, no, ya sé Si jugaron mejor que nosotros Una cosa no tiene que la otra Hoy la verdad que el rendimiento Fue flojo de los jugadores, ¿no? No estuvo... Sí, sí, eso es lo que me da bronca Que es un partido que... Está bien, o sea, también hay que... No hay que sacarle mérito a Tigre Que lo hago No, no, yo, obvio Fíjate, donde había un jugador de gimnasia Había cuatro de ellos Bueno, listo, hay partidos y partidos Hoy fue un partido... Que da gracia que no perdimos Sí, sí, ni hablar No podés pretender ganar Ah, no, no No, no Por eso, lo peor era ganar No, no, ellos tuvieron mucho ganar Por eso, eso es lo que voy No, no, no Tranquilamente Ellos estuvieron más cerca De ganar el partido El partido plástico No pudimos tener nunca la pelota El medio No, no, no Fue de ellos Todas las segundas pelotas Eran de ellos Todos los rebotes los agarraron ellos Sí, sí, ni hablar Y decís que estaba el Edema No, que fue compintado Fue el mejor Fue dos pelotas Pero bueno, este tipo de partidos En otras circunstancias Los perdés ¿Qué vas a hacer? Bueno, ninguno quiere ganar Pero bueno, de visitante Jugando relativamente mal Porque fue flojo No, 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 no Jugó flojo No jugó bien No, no, no Para nada jugó Y bueno, se ganó un punto Convengamos, Santi, que No todos los partidos de gimnasia va a jugar Bien Como lo venimos viendo Para tener baches No, no Cualquier equipo No, sí, lo bueno es no perder en ese tipo de baches Pero lo bueno es, claro En estos partidos de mierda que tenés Que tenés unos baches como hoy Que no los agarramos Por lo menos no perder Sí, sí Y de visitante Ahora, lo que igualmente hay que destacar Que la entrega La entrega siempre No, no, eso siempre Porque jugando mal Traban con la cabeza Sí, sí Y yo me siento identificado con cómo juegan Eso es fundamental O sea, con la actitud que ponen Más vale Pueden salir las cosas, no pueden salir Pero la actitud es esta La actitud hay, total Totalmente Sí, de eso uno se queda tranquilo Viste Porque de que yo a Mendes Sabés que es así Porque vos veías De vez en cuando cuando no levantaban las patas Cuando caminaban en la cancha No, no, acá no Hijo de puta No, no, acá sabés Con Mendes te da la seguridad Y se ver que van a trabajar con la cabeza Para todos los parates salen el pedo Cómo nos cagan los parates Fecha FIFA es lo peor que existe, boludo Sí Venimos bien Verga Sí, no, Fecha FIFA es la mayor poronga que hiciste Hay que ganar la ristra Como se Hay que hacerle... Sí, sí, de local De local hay que ganar Hay que hacerlo mierda De local hay que ganar O sea, ganando de local Te justificás el punto este Hay que ganar, sí, sí Sí, sí, sí A donde te mancás de local Ahí, viste Es como que retrocedes casillero Ah Pero bueno, lo importante es mirá Jugando así no se perdió Sí Porque vos lo repetís Sí Eso es lo bueno Gente, el partido se espera el video Vámoslo carajo Bueno gente, así termina el video Espero que hayan gustado mucho, amigos Nada, bueno Lo que decíamos en mi papá Es un lástima no haber ganado Un empate que quieras o no sumas Tanto para la tabla general Quedamos a 9 puntos de B de esa hora Así que no hay que enfocarse En seguir ganando, seguir ganando Y ojalá se pueda dar Tanto con Copa Argentina Como con este torneo Porque es un logo que Más allá de que quizás suene Que fue el mejor partido de todos Es un logo que entrega siempre Y que mayormente juega lindo Así que eso Si a la gente de Tigre Si a algún comentario Que haya ofendido O algún tipo de cosas Sé que es con el contexto del partido Y con las emociones Que pasan en el partido Así igualmente Si alguien se sintió ofendido Pero nada, pedimos disculpas Y nada más que decir, amigos Espero que les haya gustado el video La descripción se recontra Re mil agradece Y eso, amigos Nos vemos en el próximo video Contra nuestra que hay que ganar Si o si Pero siempre en el barco De estos jugadores Y de Marcelo Méndez Así que eso es que nos vemos en el próximo video Vámoslo, carajo Chau chau ¿Y de corona? Amiga fou Mi Mi Están Mi Mi Ver Es Mira